...adalante una medida de fuerza. Son muchos los llamados que hemos recibido durante la tarde-noche de ayer y también durante esta jornada. La atención en el Hospital Noti sigue resentida por una medida de fuerza de los prestadores de salud. Varios de los profesionales decidieron no asistir hoy a sus lugares de trabajo. Están rechazando el bajo ofrecimiento salarial por parte del gobierno. El Ejecutivo quiere otorgar entre el 9 y el 15%. La medida complica la atención, principalmente pensando en el fin de semana, porque el 100% de las guardias de laboratorio, cirugía y traumatología funcionan con prestadores. A partir de allí, lo que puede llegar a pasar, un dolor de cabeza este fin de semana. Atención resentida en el Hospital de Niños Más Importantes que hay aquí en Mendoza, ubicado en Women's Day.